¿Qué es la metodología de los aspirantes? ¿Qué es la metodología de los aspirantes? ¿Qué es la metodología de los aspirantes? Y nosotros debemos entonces ordenar esas preguntas para hacer entonces la sesión de una manera correcta. Eso es básicamente lo que tenemos para hacer en este momento. Entonces, procederíamos a que él o la estudiante... ¿Quieres hacer él o la estudiante? ¿Qué es la metodología de los aspirantes? ¿Qué es la metodología de los aspirantes? Entonces, contando para que Nacho nos ayude con esa partecita, damos la bienvenida a nuestros tres candidatos y empezaríamos, de acuerdo con eso, con el profesor Humberto Tobar. Bienvenido. Gracias, hermanos. Buenos días. Bueno, gracias por todo. Gracias. 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 Nosotros no hacemos arte porque estamos necesitando que nos conozcan y nos vean internamente. No. Seguramente eso pasa por ahí. Nada de lo que nosotros hagamos deja de pasar. por ahí es la lectura, el inicio, gracias, pero finalmente termina eso, debe ser acción, debe ser trabajo sobre el objeto que habla Manuel Kant, ese trabajo del sujeto sobre el objeto. Bueno, eso nos da dimensiones entonces que veía en el apartado anterior. Otro problema que hay que agregar, el arte no tiene discurso, el arte no habla por sí mismo, por el arte habla la sociología, la psicología, antropología, todas las ciencias sociales. El artista sabe cómo, perfectamente, no tengo discusión, pero el artista no sabe qué. Bueno, estoy hablando de Johannes Gessen, estoy hablando de otro autor español, se me va el nombre en este momento. Es urgente para nosotros un ejercicio metacognitivo, necesitamos crear discurso. Bueno, ¿cómo vamos a realizar eso entonces? Todos los documentos que tenemos, PEI, Acuerdo 076, y todos los documentos que tiene la universidad, habla de tres elementos fundamentales, docencia, investigación y proyección social. Sí, no me voy a apartar de eso en esa propuesta, yo voy a trabajar sobre lo mismo. Solo que, a consecuencia de esas circunstancias, yo invierto el orden, yo priorizo el tema de la proyección social. Mi propuesta es trabajar sobre eso, sobre proyección social. De allí, y con fundamento en la investigación, traigo y produzco para hacer docencia. ¿Qué tiempo tengo? ¿Perdón? ¿12 minutos? ¿12 minutos? Yo propongo la creación de una oficina de gestión de eventos. Yo acepto discusión sobre la denominación, no tengo ningún problema acá. Lo escribí así porque me permite que usted lo pueda leer como corresponde. Esa oficina de gestión de eventos tendrá como función incorporar, articular, gestionar, realizar todo tipo de manifestaciones artísticas y académico-pedagógicas dentro de las modalidades que en este momento tiene la facultad. O sea, estoy hablando de música, artes escénicas y visuales. Esa realización de eventos requiere, tiene unos requerimientos mínimos. Yo no me puedo subir a una tarima improvisando los temas de sonido, los temas de luz. Puedo llevar preparado, maravillosamente preparado ese trabajo que va a realizar, pero se me cae si no tengo los dos o más alimentos. Y, pues, usted tiene que tener que contar con los elementos mínimos. En el tema de la creación de la oficina de eventos, seguramente voy a tener problemas con la administración porque lo que no hay es plata precisamente y seguramente el señor contador va a empezar a leer. Bueno, ¿y cómo va a hacer ese señor para montar eso, si eso implica dinero? Para mí habría que hacer una exploración. ¿De qué manera puedo traer eso como proyecto y no a montárselo a una nómina? Si yo trabajo como proyecto eso, seguramente voy a tener una resultante y es que eso no entra dentro de la mina y voy a depender, lo voy a poner a depender de lo que eso realmente pueda llevar a cabo. El tema de la investigación, sencillamente todo eso que está realizándose como puestas en escena de toda naturaleza, va a ser precisamente el objeto de investigación. Entonces, estoy hablando allí, por supuesto siendo respetuoso de lo que hasta ahora se ha consolidado, yo no voy a eliminar nada de eso. Me preocupa entonces el tema de las líneas de investigación definidas, desde qué lógica, desde dónde se están definiendo las líneas de investigación para la facultad, a qué conclusiones se llega, por qué es que en Alemania están haciendo eso, por qué en México lo hacen maravillosamente bien, por qué la Universidad Javeriana lo está haciendo maravillosamente bien, qué hay en la universidad, qué hay en la Facultad de Artes para que eso se realice de esa manera. No tenemos documentos sobre eso con el perdón de ustedes, no hay investigación que respalde que aquí la línea de investigación debe estar tal o cual. Hasta ahora por lo menos yo no la conozco. A no ser que adolezca de lo que mencionaba el maestro Daniel, que está allí escondida porque no es importante que se conozca, pero yo no la conozco. Se debe hablar entonces sobre esa investigación de lo que está pasando, sobre las manifestaciones, cuáles son sus condiciones, las cualidades de que se trata, cuáles son sus discursos, que son los discursos que le permiten soportar su realización. Pero además, se respaldará y se da todo apoyo aquello que informe sobre el saber qué se enseña y para qué se enseña. Saber cómo enseñar una disciplina, eso con fundamento, repito, en la investigación. Cómo se aprende, cómo la aprenden los estudiantes. Yo sí quiero saber cómo es que se aprende a distribuir entonces el peso de la orquesta sinfónica a través de qué. De que la tradición nos dice que son siete violines contra dos contrabajos, la tradición no me está diciendo nada. ¿Cuál es el peso? Yo quiero saber, yo le pregunto, y he preguntado también a directores de orquesta de mucha trayectoria. ¿En qué relación pongo tantos violines contra un contrabajo o dos carinetes? En fin, yo si me equivoco, por favor. Alguien que me argumente eso. Ocho minutos, gracias. Bueno, ¿cómo evaluarlos? ¿Cómo se caracteriza el contexto y cómo se articula la práctica pedagógica a esos contextos? Eso para mí va a ser la orientación que le daría al tema de investigación. Repito, no voy a descalificar lo que hasta ahora se ha logrado. El tema de la ausencia lo define allá el PDI, saca el señor rector, como acción consciente y en tanto acción me relaciona directamente con el tema de poiesis. Esa docencia, repito, debe beber desde la investigación sobre lo que está sucediendo en los eventos que vamos a trabajar. Esa oficina de eventos se creará aquí, en el momento que aparezca Balmaría. Eso, la propuesta es convertirlo en un gran centro cultural, pero ¿qué será eso? Hay autores que tienen muy bien trabajado eso. Estamos hablando de dificultades de dinero y no van a cambiar que porque tenemos bien organizado ese sindicato o los apoyos con los políticos más fuertes, ese tema no va a cambiar. El tema de las dificultades locativas, dificultades de dinero, difícilmente van a cambiar y entonces empiezan a revisar nuestra nómina a ver si este señor sí vale la pena que esté aquí porque eso nos ahorra un montón de dinero. El último periodo del CIAR, en que estaba la doctora Chaparro, ¿cómo es el nombre de ella? Clara Chaparro, en ese proceso de gestión, maravillosamente estuve allí, donde en el año 2006 no aparecía la Facultad de Artes para nada, no había solicitud de nada. Afortunadamente en ese periodo entre 2006 y 2011, la doctora Clara Chaparro tuvo que parar las solicitudes y se inventó, el maestro Javier fue uno de los damnificados, tuvo que parar la solicitud de… porque fue tal la avalancha de la Facultad de Artes, aunada por supuesto a las otras, que tuvo que detener eso y no aprobar más proyectos porque resulta que en ese año 2010, segundo semestre, segundo periodo, ya iba en más de 250 millones arriba el presupuesto a través del CIAR. Y las cosas que se van, y mucho de eso, muy alto porcentaje, había sido consecuencia de la incorporación de las solicitudes de la Facultad de Artes, y mucho del Departamento de Música. De manera que el tema de la platica no es que no nos sirve, las peleas y las apropiaciones sindicales y todo lo demás, seguramente eso ayudan, pero definitivamente sí tenemos que mirar la cosa de otro paradigma. Si nosotros nos leemos como personas que podemos a través de lo que hacemos convocar, nos leemos como polles, de eso la crítica de la razón práctica de Manuel Kahn no documenta suficientemente y eso es lo que le da soporte al trabajo realizado en la investigación. Seguramente el tema de la práctica tenemos que revisar de otra manera y no tenemos que luchar por las necesidades de cómo arreglamos ese piso que nos está sonando y eso, cómo sonorizamos y todo esto. Otra investigación que aquí hice dentro de la universidad concluye que estos salones habían sido construidos y nos acostumbramos a la cosa improvisada, estos salones no siendo aptos para editar una clase de solfeo o cualquier teórica, fueron acondicionados, nos amañamos así y ahí vamos trabajando y nos vamos acomodando. Bueno, pues no, no hay por qué hacer esto, hay que trabajar con fundamentos de lo que hay que hacer. Claro, si no hay plata, ¿qué tengo que hacer? Hacer otros acomodos. Venta de bienes y servicios es una figura que existe allá en la... en la... en el Acuerdo 029 que nos da esa posibilidad de girar las cosas dentro de esa posibilidad. o sea, casi me voy a acabar. El Acuerdo 076 tiene previsto dentro de la estructura de la universidad una facultad y unos departamentos. Aquí yo sé del departamento de música. No hay departamento de visuales, no hay departamento de artes escénicas. Y eso tiene unas connotaciones muy importantes para la consolidación de sus proyectos. Yo sé que de buena voluntad, muy amablemente se les invita a los coordinadores a participar de las discusiones. Pero esto no es un acto de amabilidad. Estos programas hacen parte de la facultad y como tales deben ser incorporados a la estructura de la universidad. Otra vez el tema de la plática. De nuevo, la lectura de la investigación. Seguramente es muy importante estudiar el no sé qué invento y cualquier cosa, como formación postgradual. ¿De dónde sale eso? ¿Con fundamento en qué? Yo lo siento mucho, pero es que empezamos a divagar a ver qué grupo político se impone más para poder hacer que aquí resulten una formación postgradual, de acuerdo al mercado mundial y todo lo demás. Pero de aquí no aparece nada. No seguimos sin aparecer. Yo insisto que el tema de la investigación sobre lo que pasa realmente en la universidad es elemento fundamental que sustenta cualquier propuesta de formación postgradual. Lo otro, bienvenido, conozco una investigación de un profesor de la Javeriana, en que nos muestra cómo a través del tiempo todos los copy-pay se hicieron para hacer los currículos de la universidad, de las universidades en música. Y las universidades no han dicho nada más sobre eso. Gracias. Muy amables. Me dejan, ¿puedo pedir un minuto para leer una nota? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Profesora? Sí, profesora. Dice una de las partes en mi investigación que yo puse como encabezamiento dentro de esto, que fue de redondear la idea. Dice, es importante que el arte haga parte de la continuidad del ser humano en su mundo de la vida social, no necesariamente como profesionales del arte. Vivir, vivir con el arte, o mejor, en el arte, nos da acceso a dimensiones que otras formas comunicativas no dan. En consecuencia, con eso, se hace necesario formar profesionales que viabilicen, que lo viabilicen para la familiaridad. Por lo que la universidad, como un espacio de construcción de conocimiento, cualquiera sea su orientación, tiene que involucrarse en esta pregunta. Muchas gracias. 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 Buenos días, profesores, profesoras, estudiantes, funcionarios. Me corresponde en este turno hacer la propuesta para los próximos años, cuatro años de decanatura. Muchos de ustedes conocen mi hoja de vida, sin embargo, rápidamente, les cuento que, orgullosamente, siempre lo he dicho en todos los escenarios, donde tengo oportunidad, soy egresado del programa de música, hace ya bastantes años, hace poco más de 25 años. Desde entonces, obviamente, pues, tengo conocimiento de la universidad y de lo que posteriormente al programa de música fue la creación de la facultad y del departamento, obviamente, desde el punto de vista administrativo, que venía funcionando, siempre con el programa de música, que fue incorporado a la facultad. Como formación, tengo pregrado también en comunicación social, periodismo, hice estudios en el conservatorio de la Universidad Nacional, principalmente en canto, tengo especialización en comunicación, educación y tengo maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos. Saben ustedes que desde hace ya ocho años me incorporé nuevamente a la universidad a través de la Facultad de Bellas Artes en la parte administrativa, en ese momento como director de departamento de educación musical y posteriormente, cuando el profesor José Domingo se presentó al concurso para profesores de planta y dejó la decanatura, asumí en ese momento la decanatura. He tenido experiencia en el campo artístico, he tenido experiencia en el campo educativo, tanto en comunicación como en artes. En los años dos mil dos, tres y cuatro estuve vinculado al programa de música en docencia, igual en otros programas de otras universidades. Soy convencido en principio de la importancia que tienen las artes en los procesos formativos y educativos de los seres humanos. Esta universidad, como lo he dicho también en otros espacios, pasó por mí, igual que yo pasé por la universidad. Muchos de nuestros estudiantes y desde entonces cuando yo fui estudiante pretendíamos ser solamente músicos, pero la universidad pasó de tal manera por mí que terminé en la docencia convencido de lo que significa la docencia en artes y en todos los ámbitos de formación y en todos los campos. Mi propuesta obviamente está fundamentada en los años que llevo de experiencia en la parte administrativa en la universidad y fundamentada en los años de experiencia que tengo en la parte docente. Existen una cantidad de factores que en este momento nos ponen en una situación que si bien parecería coyuntural va a determinar los próximos años no sólo de desarrollo de esta universidad sino en su conjunto de la educación a nivel nacional. Con respecto a la universidad todos sabemos estamos iniciando un nuevo periodo rectoral que obviamente marca una tendencia marca una línea de trabajo marca una política y marca un camino de relación con el contexto educativo nacional que me parece que es importante subrayar. Lo hemos visto en los pocos en las pocas semanas ya dos meses largos de gestión de la nueva administración en la universidad que se ha empeñado en moverse en recuperar las relaciones con entes de orden nacional gubernamental a propósito de lo que significa la gestión educativa en este país. desde lo externo estamos abocados necesariamente a esperar qué va a pasar con las políticas educativas emanadas de este nuevo periodo de gobierno y particularmente del Ministerio de Educación que sabemos tiene en todo caso un sesgo bastante marcado por ser la titular quien conocemos. eso significa en términos prácticos que la universidad pedagógica al establecer o al retomar como ha sido también voluntad del rector el camino de relación con el Ministerio de Educación a propósito de lo que la ley le confiere a la universidad como consultora para política para la formulación de política educativa pues deberá tener en cuenta cuáles son esos caminos que estará marcando el ministerio. Y por otro lado a grandes rasgos son muchísimos más factores evidentemente estamos en un momento de la historia del país que nos marca un giro importantísimo en lo que significará en el futuro la educación vemos un primer gesto del gobierno actual de privilegiar el presupuesto de educación para el próximo plan de desarrollo y lo que significa particularmente el discurso acerca de la educación en artes un discurso que parecería también que nos da una oportunidad coyuntural pero que no es así es una oportunidad histórica de aquella aquel anhelo que hemos tenido desde hace muchísimos años de reincorporar a los currículos la educación en artes puede ser una realidad a propósito de lo que significa y algunos han llamado el posconflicto concepto que en todo caso nos apartamos dado que entendemos que el conflicto perdura luego de la firma de un eventual cese de hostilidades entre los grupos armados y fundamentalmente las fuerzas armadas del país el conflicto continúa y ahí es donde justamente podemos jugar un papel absolutamente fundamental hasta el momento otros han hablado y nos han hablado y han dicho cuál es el papel de las artes en ese nuevo escenario que seguramente podríamos llamar tentativamente de reconciliación pero que será muy largo en el tiempo algunos calculan hasta cinco generaciones antes de que el conflicto comience a amainar pero allí jugaremos un papel importante desde las artes y desde la educación en general esos son elementos que están allí para poder localizar la propuesta que estoy presentando ante ustedes esta propuesta está fundamentada inicialmente en una idea que lanzo allí en el escrito que ustedes seguramente habrán leído algunos y es privilegiar la vida privilegiar la vida en qué sentido privilegiar la vida como aquello más preciado por las personas que habitamos esta universidad evidentemente ese concepto lo podemos ampliar al nivel del país pero la universidad debe trabajar en una línea que le permita reorganizar retomar camino hacia lo que significa bienestar de quienes habitamos la universidad hemos ya visto gestos también en ese sentido en la nueva administración y seguramente ese es ya un indicio del camino que podemos seguir eso significará entre otras cosas que estudiantes profesores administrativos tengamos unas mejores condiciones mejores condiciones que dependen mucho evidentemente del asunto presupuestal de la universidad pero que depende mucho también del cómo nos movemos al interior de la universidad cómo logramos mejorar nuestras relaciones cómo logramos entrar en procesos de diálogo cómo de mano incluso también de lo que ha planteado inicialmente el rector viabilizamos procesos de participación es decir un lugar una universidad en la que cabemos todos a pesar de las diferencias el estar bien en la universidad define en gran parte el habitar en armonía esa es una de las primeras vías de acción vivir la universidad dado que está en juego la vida vivirla en todo el sentido de la palabra es dinamizarla vivir en la universidad es crecer vivir para la universidad es transformarla en ese sentido es que he planteado el primer enunciado sobre el que trabajo en la propuesta y tiene que ver con una facultad que se transforma si miramos si miramos a Bauman como un referente en su propuesta de la modernidad líquida hoy en día ya no podemos entender este mundo como un sólido que muta extremadamente lento es decir aquella condición que tuvo la modernidad Bauman llama a la posmodernidad con términos con términos de lo líquido algo que fluye permanentemente no es estático y además fluye de manera extremadamente rápida en algunos contextos apartándonos un poco de ese planteamiento de Bauman encontramos por ejemplo planteamientos como Martín Barbero de hace ya bastantes años en los que habla que en nuestros contextos cercanos el asunto de la convivencia en destiempos es decir tiempos muy diferentes a los propios de la llamada posmodernidad tiempos de la tradición tiempos de la misma modernidad que conviven en nuestros contextos estamos abocados a entender la diversidad lo múltiple del contexto en el que vivimos en el país esta facultad debe transformarse en esa línea atendiendo las diferentes aristas los diferentes puntos de fuga a través de los cuales esta sociedad se desarrolla esta facultad que se transforma propongo yo se mueve desde esta propuesta en tres grandes pilares uno la producción de conocimiento otro la renovación curricular y el tercero en la relación arte educación y contexto sociopolítico en el que aparece el tema de paz y posconflicto esto se enmarcará en un modelo de gestión académica coherente pertinente y necesario a propósito de esta realidad que atraviesa el país y de las perspectivas institucionales que se denuncian en el proyecto rectoral y en lo que vendrá más adelante como proyecto de desarrollo institucional plan de desarrollo institucional los antecedentes obviamente están en la gestión anterior que hace cuatro años cuando no hubo posibilidad de conformar terna para la designación de decano se lanzó como proyecto de decanatura un plan que se denominaba en ese momento la facultad de cara al país se transformó posteriormente en unos lineamientos de facultad que circularon entre los correos de los profesores fundamentalmente sobre esos lineamientos nos movimos en los últimos cuatro años son lineamientos que establecen relaciones entre justamente la producción de conocimiento la investigación la proyección social y la docencia en diferentes proyectos de facultad esta universidad que se transforma no abandona la proyección de la facultad hacia el contexto nacional debemos ser reconocidos como interlocutores válidos idóneos y necesarios para el debate sobre educación y arte debemos cumplir con lo que la ley nos confiere como asesores del Ministerio de Educación en Política Educativa pero debemos darle continuidad a lo que hemos venido haciendo con otras instancias de orden gubernamental Secretarías de Cultura de Educación y Ministerio de Cultura es decir si bien la ley nos confiere esa oportunidad y ese mandato incluso de ser asesores del Ministerio de Educación hemos sido en estos últimos años asesores para la construcción y desarrollo de política a propósito de la educación y las artes con las otras instancias mencionadas y con otras de orden local de orden municipal y de orden departamental la producción de conocimiento como primer pilar nos sitúa en la perspectiva de la investigación pero no solamente la investigación como un asunto meramente mecánico sino una investigación con pertinencia desde hace varios años venimos insistiendo en que la investigación debe ser un asunto que tiene que ver con lo que sabemos con lo que producimos con lo que circulamos estamos abocados en los próximos años a hacer justamente una reestructuración de la universidad tanto en su parte administrativa como en su parte académica y cualquier cambio que se suscite en la universidad y particularmente en esta facultad debe estar sustentada por lo menos en la reflexión por lo menos en el recoger aquel conocimiento que se ha ido construyendo tanto de contexto como de lo que significa la educación en artes en esa línea tendremos que movernos pero generando el énfasis en lo que significaría la investigación sobre el currículo sobre nuestras prácticas educativas sobre nuestros procesos de formación de docentes allí no hemos puesto el énfasis y allí tendremos que movernos fuertemente no podemos hacer una ni colaborar en una reestructuración de la universidad si no tenemos claridades si no hemos recogido nuestras experiencias si no hemos avanzado en el reconocernos en lo que significa esta facultad en el contexto del país que ya significa bastante y tenemos reconocimiento y hemos generado confianza en diferentes instituciones esa producción de conocimiento nos implica hacerlo circular nos hemos preguntado en los últimos años dónde queremos estar qué queremos decir y qué podemos decir a propósito del conocimiento que vamos produciendo no es un asunto de circular simplemente a partir de las iniciativas justas válidas de nuestros profesores y estudiantes sino en su conjunto qué quiere decir y en dónde lo quiere decir la facultad el segundo pilar la renovación curricular obviamente está relacionado con el primero de producción de conocimiento he dicho que no podemos transformar nuestra facultad y nuestros currículos solamente por el deseo solamente por la intuición debemos fundamentarla en la investigación y en la reflexión acerca de lo que somos de lo que hemos producido de nuestra experiencia ya superior a los 40 años en el contexto de la educación la transformación la renovación curricular de 2007 nos ponía de presente la flexibilidad un asunto que en la universidad en términos generales no se dio la flexibilidad no es solamente la oferta diversa de espacios académicos para que los estudiantes circulen en ellos y escojan la flexibilidad empieza y lo he dicho varias veces en público no solamente en esta universidad sino en otros espacios por la flexibilidad que podemos lograr en nuestro pensamiento en nuestro cerebro los docentes que muchas veces tendemos a perpetuar los modelos esa flexibilidad nos permitirá generar nuevas formas de entender los procesos de formación en arte nos generará otras maneras de relacionarnos con el mundo del arte y de la educación y con las entidades que la regulan esa reestructuración renovación curricular que planteamos tiene que pasar por la producción de nuevos programas de orden posgradual se viene trabajando en la formulación de una maestría en música con acompañamiento del ministerio de cultura pero eso no basta tenemos que pensar en su conjunto la formación posgradual de nuestros egresados pero también de los artistas que fungen en su mayoría como docentes en el país no solamente a nivel de maestría tenemos que seguir produciendo cursos de formación continua que nos permitan trabajar con los docentes que todos los días hacen la educación en artes por lo menos en el distrito en general en el país establecer diálogo con los contextos más lejanos con las regiones lo hemos hecho a través de proyectos de la facultad como Colombia Creativa como Concertación pero tenemos que fortalecer ese diálogo con las regiones porque nosotros como universidad pedagógica de orden nacional debemos establecer por responsabilidad social el diálogo con el país en su conjunto y el último pilar arte, educación y contexto sociopolítico lo he denunciado en el inicio de la presentación a propósito del nuevo escenario nacional en el que nos movemos quiero para finalizar porque ya no me queda tiempo en todo caso entender que para lograr esto necesitamos habitar una universidad de orden participativo acompañar con una distancia crítica pero acompañar las políticas de la dirección alta de la universidad de la rectoría abrir el diálogo y abrir una perspectiva para tramitar nuestros propios conflictos como comunicador que soy además de otros aspectos de mi formación creo en la comunicación y tendremos que abrir canales de participación y de comunicación en la facultad que nos permitan no solamente comunicarnos al interior entre las diferentes licenciaturas entre profesores estudiantes entre la dirección y los miembros que habitan la facultad sino también con el exterior y con la misma universidad no queremos perder la identidad que hemos tenido en todos estos años pero queremos en todo caso establecer mejores diálogos y más fructíferos con la universidad y con el país es decir que no hay como un estudiante y más fructíferos de la universidad con estudios en teatro y en sociología en la Universidad Nacional y teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático y tengo una maestría en Sociología y la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi propuesta es la siguiente. En el marco del programa rectoral La Universidad que Queremos del profesor Adolfo Ateortúa, rector de la UPN, propongo para la Facultad de Bellas Artes la búsqueda de unos caminos que nos permitan comprometernos como comunidad académica en los logros de cohesión, compromiso y convivencia que le devuelvan a la Facultad su papel como productor y líder del pensamiento pedagógico sobre las artes, en la inclusión de las artes como asignatura obligatoria en los programas de estudio de la educación básica y en la producción investigativa sobre los diversos temas y problemáticas relacionadas con este campo de conocimiento. Por supuesto, el tema del compromiso y la convivencia pasa por el respeto, tanto hacia los colegas como hacia los estudiantes y trabajadores de la Facultad. Yo he dividido mi propuesta en tres direcciones, hacia el interior de la Facultad, hacia el consejo académico y hacia fuera de la universidad, o sea, hacia la sociedad en general. Al interior de la Facultad, mi propuesta es la siguiente. Para los estudiantes. En mi opinión, los estudiantes se convierten en el centro de esta propuesta. En concreto, porque desafortunadamente se han vuelto muy frecuentes las quejas acerca de autoritarismos y de malos manejos de las normas universitarias aplicadas hacia los estudiantes. Para nadie es un secreto que todos los días tenemos quejas, reclamos, derechos de petición y hasta tutelas por asuntos que podrían ser manejados de manera mucho más sencilla si se conocieran suficientemente los derechos y los deberes de los estudiantes, si ellos los conocieran suficientemente. En primer lugar, voy a tratar de empoderar a los estudiantes en sus derechos como seres humanos y como miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, organizando espacios de conocimiento e información sobre derechos y deberes, garantizando su cumplimiento, esto por supuesto, en coordinación con la Oficina de Bienestar. Los estudiantes deben saber a qué tienen derecho y cuáles son sus deberes. Los estudiantes bien informados pueden resolver mejor sus conflictos. Pero estudiantes, les aclaro, nadie va a pelear sus derechos por ustedes. Si no los pelean ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes. De manera que la idea es que tengan conocimiento de eso, que puedan solicitar a las instancias debidas sus reclamos, que puedan presentarlos, pero que además sepan hasta dónde y el alcance de la posibilidad de hacer valer sus derechos. Lo que se puede hacer desde las instancias directivas de la facultad es garantizar el ejercicio de esos derechos, pero nadie los va a defender por ustedes, son ustedes los que lo harán. En segundo lugar, mantener canales de comunicación y debate acerca de las problemáticas, inquietudes y sugerencias sobre los temas centrales de la facultad. Los estudiantes bien informados sabrán afrontar con inteligencia, creatividad y responsabilidad las dificultades y posibilidades que se presenten. C. Propiciar el estudio y debate acerca del reglamento estudiantil y demás normas, el cual debe acogerse en todos los programas. No es coherente ni eficiente que existan normas particulares en las diversas licenciaturas que compliquen, contradigan o dificulten la aplicación del reglamento general de la universidad. D. Facilitar el acceso de los estudiantes a las actividades de bienestar diseñadas para ellos de manera que puedan disfrutar de los beneficios a los cuales tienen derecho. Hay que desentrabar procesos. Me refiero en concreto, por ejemplo, a los trabajos de grado. Requisito para obtener el título. Existen, en mi opinión, demasiados comités e instancias de aprobación de anteproyectos, proyectos y trabajos de grado. Esto lo que muestra es una infinita desconfianza en la capacidad de los tutores, ante lo cual se ejerce una vigilancia desmedida que entraba a los procesos y pone a los estudiantes en una encrucijada entre atender a las demandas del tutor o atender a las demandas de los evaluadores del proyecto. No veo nada de aquí allá. 15 grados. Para los docentes. Si los estudiantes son el centro, los colegas son el pilar de esta propuesta. Porque el compromiso y el sentido de pertenencia debe ser el resultado de un trato digno y de unas condiciones de trabajo que les permitan desarrollar sus habilidades e intereses en espacios y condiciones laborales justos y adecuados. De igual manera, se mantendrán canales de comunicación e información que nos permitan discutir amplia y democráticamente los asuntos que nos atañan, así como las normas legales y universitarias que nos cobijan. El tema de la motivación y el apoyo a las actividades de investigación va a ser vital para lograr los objetivos propuestos. Con la reestructuración del CIU como una unidad de investigación, en lugar de una división de gestión consignada en el programa rectoral, se podrán generar espacios más gratos y menos burocráticos para la formación de estudiantes y docentes investigadores. Generar en los profesores de planta un sentido de pertenencia que permita que asuman labores misionales que hoy se encuentran en malos de profesores de contrato. Esta situación puede ser resultado de malas gestiones administrativas que han provocado en los profesores de planta desconfianza y abandono de sus deberes, pero que tenemos que cambiar para que ellos asuman el liderazgo y la dirección de la facultad, que es lo lógico en los profesores con una vinculación más permanente. Claro, contamos con un número reducido, pero la idea es generar la confianza y la pertenencia para que se conviertan en los pilares del desarrollo de la facultad. Trabajadores administrativos. Su disposición es muy importante para el logro de esta propuesta, en el sentido de que debemos construir una cultura de servicio acorde con el proyecto de la universidad que queremos. Esto pasa por entender que los asuntos administrativos deben estar puestos al servicio de los asuntos académicos, los cuales son el fundamento de nuestra existencia como institución. De lo contrario, la información no fluye y el sentido de pertenencia se pervierte hacia una autoridad que ha venido generando autoritarismos y el truncamiento de los procesos. Esa idea equivocada ha debilitado los canales de comunicación y ha desdibujado el papel de las directivas como servidores públicos, colocándolos en un lugar que no se compadece con su rol de facilitador y gestor de soluciones rápidas y eficientes. Gracias. Para nosotros los profesores, los docentes de la universidad y creo que para los estudiantes siempre este ha sido un problema. Los administrativos prevalecen sobre los docentes. Es más importante la oficina del administrativo que el salón de clases de los profesores. No veo nada. Gracias. Siempre ha sido así. Siempre hay plata para mejorar las oficinas de los administrativos. Siempre la oficina del rector y del vicerector y de los decanos es divina, pero los salones de clases se inundan, se llenan de goteras y se nos caen encima. Lo clave es entender que los asuntos administrativos están al servicio de lo académico y los administrativos están al servicio de los docentes y de los estudiantes. Al revés, lo que ha generado es una desconfiguración de lo que es la cadena. Sobre los egresados. Sabemos que en el departamento de música el trabajo con los egresados está bastante adelantado. Debemos realizar lo mismo en los otros programas. Hay varias tareas pendientes, base de datos, reuniones, anuales, diagnóstico laboral y de proyección de la facultad y la mediación en la oferta laboral en Bogotá y en el país. Todo esto en colaboración y coordinación con, por supuesto, la universidad. Hay que recordar que los egresados son la medida de la eficiencia de nuestros programas, de manera que el diagnóstico acerca de su situación laboral es clave para el proceso de acreditación institucional. Todo lo anterior pasa por recuperar la transparencia y la democracia al interior de la facultad. Primero, desde una decanatura abierta y transparente. En la medida en que informe y haga partícipes a los miembros de la comunidad de las gestiones e intervenciones que se realicen hacia afuera, así como de las que se realicen al interior de la universidad. Es importante generar un clima de confianza, lo cual sólo se logra si la comunidad está informada y se hace partícipe de las decisiones más importantes que se tomen. Para ello, la comunicación entre el decano y la comunidad es indispensable y requiere de mecanismos que permitan generar y realizar encuentros periódicos en los cuales se escuchen las inquietudes de profesores, estudiantes, trabajadores, administrativos y egresados. Pasa también por ejercer un liderazgo que permita participar activamente en la solución de problemas al interior de los programas que a la fecha se han convertido en crónicos. La gran cantidad de reuniones que se realizan sin ningún resultado concreto, el exceso de coordinadores y de grupos de trabajo que nunca ejecutan, sino que sólo apagan incendios en gran parte porque algunos funcionarios incumplen sus deberes sin que ello les acarree consecuencias de ningún tipo. El excesivo control sobre las tareas impuestas que hace que se sobrevalúe, lo cual dificulta la ejecución y retrasa el normal desarrollo de las actividades. Hacia el consejo académico. En esa instancia, mi gestión estará enfocada hacia tres asuntos. Primero, concursos docentes. Por información del rector, las posibilidades de abrir nuevos concursos docentes en un corto tiempo son escasas, de modo que la proyección sería 2015, lo cual debería ir acompañado con la reestructuración de la planta docente que se adecua a las nuevas condiciones de la universidad en el sentido de responder a los nuevos programas y a la ampliación de cobertura que se hizo entre el 2002 y el 2006, por sugerencia de políticas del Ministerio de Educación, pero que no se adecuaron con la correspondiente ampliación de planta física ni de planta docente. Se hace necesario realizar este estudio para determinar las necesidades reales en este aspecto. A corto plazo, se requiere abocar una necesidad sobre la que se ha hablado en asambleas de profesores y que ya la jurisprudencia reconoció como un derecho para los profesores ocasionales y es su contratación a 11 meses. Un asunto que desmotiva y genera descontento entre los profesores de contrato ocasionales es la forma de contratación de 4 meses al semestre. Esta forma de vinculación no garantiza una permanencia suficiente en los programas para que los profesores se comprometan en tareas de docencia e investigación que requieren un periodo de tiempo prolongado. Mi propuesta consiste en trabajar en el Consejo Académico para solicitar ante las instancias permanentes los recursos necesarios para lograr esta forma de vinculación. Infraestructura. El primero y en mi opinión más grave problema es la dispersión en la que se encuentran los programas de la facultad. Artes visuales en la 72, música en el local y escénicas en el Parque Nacional. Ni estudiantes ni profesores tienen la posibilidad de conocerse, mucho menos de proponer y realizar actividades de colaboración académica, lo cual es indispensable para nuestra existencia como facultad. Esta situación desdibuja la comunidad universitaria de la facultad, pues la desconecta de la vida universitaria, de los servicios de bienestar, de la biblioteca, de las instancias administrativas y académicas, de la programación cultural, de la interdisciplinariedad propia, de la relación académica universitaria. Se sabe que los problemas de infraestructura no son exclusivos de los programas de la facultad, sin embargo hay dos programas cuyas condiciones de espacio son críticas, artes visuales y artes escénicas. La primera porque está en unas aulas absolutamente inadecuadas para desarrollar las actividades propias de la disciplina, un edificio que no cuenta con un día, que presenta hacinamiento de estudiantes y profesores y con la imposibilidad de adecuar el sitio de los talleres requeridos para la formación de los estudiantes. La segunda, artes escénicas porque como ustedes saben está en un galpón que no tiene las mínimas condiciones para desarrollar el programa en condiciones dignas, no tiene agua potable, está ubicada por fuera del perímetro urbano, lo cual es muy difícil resolver esta carencia, con techos en mal estado, con las aulas que se inundan cuando llueve, sin salas de estudio, sin equipos tecnológicos y ayudas didácticas necesarias, sin un centro de documentación y lo más preocupante, con niveles supremamente altos de inseguridad, robo de carros, de estudiantes y el semestre pasado hasta del perro guardián. En el 2013, un ingeniero de la Contraloría observó situaciones críticas en las aulas del Parque Nacional, pero también se conceptuó que la universidad no tenía presupuestada ni planeada la intervención en los puntos que se habían definido como críticos. Parte de la gestión ante el Consejo Académico consiste en buscar mecanismos y alternativas que permitan superar estos problemas lo más pronto posible. Hacia el exterior de la universidad. La participación cualificada y generadora de impacto en varios escenarios. Las facultades de Artes de Bogotá y del resto del país. Se participará, se seguirá participando en las reuniones de ACOFARTES con la responsabilidad y el criterio que determinan tal función, colaborando siempre a consolidar procesos de unidad y colaboración que son indispensables para la promoción de las artes y sus procesos formativos en Colombia. La Asociación de Facultades de Artes cumple un papel fundamental en la socialización de los logros de cada programa y en la transformación de las mentalidades hacia el reconocimiento de la importancia de las artes y la creatividad en la educación y en la vida de los ciudadanos de nuestro país. La relación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Secretaría de Cultura de Bogotá. Como se sabe, la Ley 30 del 92 reconoció a la Universidad Pedagógica su papel como asesora en las políticas educativas. No hemos sido capaces de cumplir tal misión. Debemos reposicionarnos como colaboradores críticos de estas instancias. Debemos estar en capacidad de hacerlo no sólo como simples ejecutores de convenios, sino como constructores de lineamientos y hojas de ruta de la educación artística en el país. Hacia la sociedad en general, la promoción y apoyo a las actividades de extensión que actualmente se realizan y la promoción de nuevos escenarios de contribución con la sociedad. Además, es nuestra tarea divulgar los hallazgos y resultados de las investigaciones que se desarrollan al interior de la Facultad. Uno de los mecanismos para esto es la realización de una política editorial que respalde tanto la revista Pensamiento, Palabra y Obra como a las demás publicaciones. Estas serán ampliamente apoyadas, así como los proyectos editoriales de profesores y estudiantes. La revista y las publicaciones requieren ser gestionadas para su divulgación. Se debe pensar en una participación activa en la Feria del Libro, pero también incentivar el uso de las publicaciones de la Facultad y de la Universidad como material de consulta de los estudiantes y docentes cuando ello sea pertinente. Otro mecanismo de divulgación consiste en la participación de profesores y estudiantes en eventos académicos nacionales e internacionales. Gracias. Pero además de esto, la Facultad debe fortalecer su capacidad de organizar encuentros, no sólo en el ámbito de la facultad, sino de carácter nacional e internacional. Para empezar, propongo la realización de encuentros de facultad que permitan debatir, confrontar y presentar, por ejemplo, los resultados de proyectos de investigación, pero también los resultados de otro tipo de proyectos de gestión y de proyección social, por ejemplo. donde se debatan y confronten posiciones, resultados de investigación y reflexiones acerca de las artes y su enseñanza. Podríamos hacer eso una vez al año, por ejemplo. Esto servirá de insumo a las participaciones en otros espacios académicos. Eso serán, esta es mi propuesta para la decanatura 2014-2018. Muchas gracias. Para poder ordenar las preguntas y formularlas a cada uno de los participantes. Las necesidades de cada uno de los programas de la Facultad se tendrán mañana, martes 16 de septiembre a las 10 de la mañana en el Coliseo de la Sede Parque Nacional y la tercera mañana también a las 3 de la tarde en el Torreón B323 en la Sede Calle 72, pensando especialmente en la licenciatura en Artes Visuales que funciona en la Sede Calle 72. Las hojas de vida y las propuestas de gestión de los tres aspirantes a la decanatura de la facultad se encuentran publicadas en la página web de la universidad, www.pedagogica.edu.co, sitio elecciones y designaciones, siguiendo el enlace designación de decanos 2014, botón aspirantes. Se realizará la consulta a la comunidad académica para la Facultad de Bellas Artes y votación de los profesores de planta adscritos a esta de acuerdo al calendario en las siguientes fechas. La consulta de la comunidad académica el viernes 19 de septiembre, o sea, este viernes que viene, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, se accede por la página de la universidad, deben utilizar como acceso inicial la contraseña que les ha sido enviada desde la Secretaría General y una vez cambien la contraseña, entonces proceden a participar en la consulta. De la misma manera, los profesores de planta para hacer su votación deben hacer el mismo procedimiento el miércoles 24 de septiembre, también entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Para acceder al aplicativo de votación de la consulta, la comunidad académica y la votación de los profesores de planta, se habilitará el ingreso a través del botón votación, el enlace designación de decanos 2014 y en el cual encontrarán el manual de usuario con las respectivas instrucciones para hacer su participación. Esta circular ha sido firmada en original por Helbert Augusto Choachí González, Secretario General de la Universidad. Bueno, hay varias preguntas que de pronto tienen cierta relación, pero pues no tengo el criterio para decir esta pregunta contiene las demás. Por tanto, voy a dar lectura de todas las preguntas y la mayoría de las preguntas están dirigidas a los tres candidatos. Les sugiero, si les parece, formulo las preguntas, ustedes preparan las respuestas o prefieren que le damos pregunta a pregunta y respondamos una a una. Bueno, entonces las preguntas son las siguientes. Para los tres candidatos, diga en cinco palabras ¿por qué votar por usted? Les voy a leer todas las preguntas para que los profesores tengan la oportunidad de organizar la manera en como las piensan responder. La segunda pregunta, para los tres candidatos. En su periodo como decano, teniendo en cuenta las funciones propias de la comunidad académica, administrativos, docentes, estudiantes y la proyección social, artístico, cultural, política y académica de la Facultad de Artes en el país, ¿qué acciones concretas, diferentes a las actuales, pretende desarrollar como consecuencia de la formación pedagógica y disciplinar específica de los estudiantes futuros egresados? ¿Leo solo la pregunta o el contexto? En su periodo como decano, teniendo en cuenta las funciones propias de la comunidad académica, administrativos, docentes, estudiantes y la proyección social, artístico, cultural, política y académica de la Facultad de Artes en el país, ¿qué acciones concretas, diferentes a las actuales, pretende desarrollar como consecuencia de la formación pedagógica y disciplinar específica de los estudiantes futuros egresados? Tercera pregunta. En época electoral, es frecuente escuchar promesas sobre lo divino y lo humano. Luego de escucharlos, quisiera saber cuáles son las cualidades y experiencias que creen ustedes poseen para hacer viable las propuestas que han sido socializadas por cada uno de ustedes esta mañana. A los tres candidatos, ¿puede hablarse de investigación en arte? ¿Esta está al servicio o no es útil para la Facultad de Artes en la Universidad Pedagógica Nacional? Otra pregunta. Ayer domingo, el maestro Alejandro Mantilla, egresado del Departamento de Educación Musical de la Universidad Pedagógica y formador y coordinador del Plan Nacional de Música para la Comunidad, para la Convivencia del Ministerio de Cultura, recibió homenaje en un evento musical de ámbito nacional, donde parte de lo construido por dicho plan muestra estadísticas de cerca de 800 escuelas de música cerradas en el territorio nacional, con más de 100 mil beneficiarios directos… Creadas, sí, perdón. Vuelvo a leer, es que la letra cursiva me cuesta. Dando parte de lo construido por dicho plan, muestra estadísticas de cerca de 800 escuelas de música creadas en el territorio nacional, con más de 100 mil beneficiarios directos del componente educativo en los últimos 10 años. Sabemos que un alto número de estudiantes y egresados de la universidad que lideran estos procesos de desarrollo musical y con… comunitario para el país. ¿Cómo la experiencia del Plan Nacional, pongo de concertación, y de egresados de la universidad, participa y aporta en su propuesta de decanatura? ¿Y cómo incide en los ejes de investigación y docencia? ¿Cuáles serían los proyectos concretos para incentivar y apoyar los proyectos investigativos y creativos de los estudiantes de la facultad? A los tres candidatos, ¿qué solución dan a la problemática con el ruido o insonorización de la facultad de música respecto al problema con los vecinos? Estas son las preguntas para los tres candidatos, entonces si quieren las leemos una a una y vamos. Para los tres candidatos, diga en cinco palabras por qué votar por usted. Hay una parecida, hay una parecida que dice por qué votar por usted. ¿Sí? Más o menos, en cinco palabras, la responde. Dice, en época electoral es frecuente escuchar promesas sobre lo divino y lo humano. Luego de escuchar, quisiera saber cuáles son las cualidades y experiencias que creen ustedes poseen para hacer viables las propuestas que han sido socializadas por cada uno de ustedes esta mañana. ¿Bien? Bueno, la de cinco palabras no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, ahí está, listo. Creo que esa está respondida. Pero la segunda sí me parece que, digamos, hay una hoja de vida que respalda mi candidatura a la decanatura, con experiencia docente y administrativa, y con experiencia investigativa, no sólo en la facultad, sino fuera de la facultad. Es decir, yo estudié en esta universidad desde 1975, dice Santísima, no hagan cuentas. Hice la maestría en esta universidad, es decir, que he sido víctima también de todos los problemas docentes y administrativos. Y desde 1989 estoy vinculada con la universidad en diversos programas y facultades. Pasé por educación, por humanidades, por rectoría, por vicerrectoría. Y ahora los últimos siete años, seis años estuve en Bellas Artes y hace dos volví a la facultad de Humanidades. Es decir, creo que conozco la universidad, ¿sí? Más de 35 años aquí creo que me permite conocer la universidad y conocerla en su desarrollo y devenir, ¿no? Eso creo que me da alguna experiencia, digamos, en el terreno de lo universitario. Pero yo quisiera aclarar una cosa. La decanatura es una tarea administrativa, más que todo administrativa. Es decir, el decano a veces incide muy poco en lo académico, porque lo académico… Digamos, el decano como administrativo no es comunidad académica, ¿sí? Los administrativos no son comunidad académica. Está la comunidad universitaria, ¿sí? De la que hacen parte académicos y administrativos. Pero la comunidad académica son profesores y estudiantes solamente. Eso está determinado ya en la misión de la universidad, se determinó. De manera que incidir directamente sobre investigación o sobre docencia es muy difícil. En mi opinión, para esta facultad y para todas, y eso lo dice, digamos, el reglamento de la universidad, el reglamento de la estructura interna de la universidad, el decano es un gestor, es un facilitador de procesos, de manera que profesores y estudiantes deciden qué hacer en lo académico y el decano se encarga de gestionar y facilitar que esas decisiones académicas se puedan llevar a cabo. De manera que creo que eso hay que aclarar. Bueno, en principio, si hubiese que plantear algunas palabras sobre el por qué votar, por uno u otro candidato, en el caso mío, he planteado al inicio de la exposición un resumen muy rápido sobre mi hoja de vida. En ese sentido, pues creo que factor innegable es la experiencia que he tenido en los últimos ocho años en términos de trabajo desde lo administrativo y administrativo académico en la medida que desde el departamento se establece una relación mucho más cercana con la academia. no quiere decir que desde la decanatura no, en el sentido que uno no puede dejar de ser mientras está en un cargo de estos, no puede abstraerse de el seguir siendo académico. Y eso nos genera preocupaciones también justamente de las que como académicos hemos vivido y que uno intentaría desde el ámbito administrativo generar algún tipo de respuesta. Por otro lado, la formación, creo que tengo una formación amplia desde el punto de vista académico, pero también desde la experiencia en el campo mismo de la docencia en todos los niveles, desde educación inicial hasta educación, hasta pregrado, pasando por todas las modalidades y niveles en lo que genéricamente se llama no formal e informal. porque he adquirido un conocimiento del contexto bastante amplio y con nivel de profundidad a través de la vinculación de los proyectos de la facultad con el país. Y desde la relación que hemos establecido con las entidades de orden nacional y local, de orden gubernamental, que generan política, hemos estado allí en las discusiones, tenemos una visión de lo que pasa en el país, de las carencias y necesidades del país, pero también de los desarrollos de política, hemos contribuido a formular política, a desarrollar política educativa y también hemos contribuido a la crítica misma de la política cuando se trata de establecer algún tipo de posiciones desde la academia con respecto a lo que se genera desde estas instancias. ¿Por qué votar por mí? Una vida dedicada a ser músico, a ser arte. Ustedes pueden ver la hoja de vida, pero es una solicitud que les quiero hacer, por favor, miren la hoja de vida, miren la propuesta para tomar una determinación. Sí, el papel aguanta mucho, les aseguro que no es solo escritura, mucha vida dedicada a eso, experiencia, tengo estudio suficiente, y no solo, o sea, me dediqué una vida a estudiar con trabajo, me abstraí 20 años de mi vida a estudiar el instrumento, pero no me quedé allí, además hacía otras cositas, por ejemplo, hacer maestrías en arte y demás. O sea, tengo suficiente información como para darle al medio en que vivo una orientación diferente. Yo estoy proponiendo un cambio de paradigma, yo estoy proponiendo, dejemos de pensar en que el arte se hizo para ser contemplado, no nos lleva, nos tiene en la taberna tocando, estudiamos 20 años para llegarnos a ganar 600 mil pesos en una propuesta. Yo sí creo que sí tenemos que cambiar de molde para ello. No se me diga entonces que el profesor está ganando mejor que el músico. Tengo una experiencia ahorita con una compañera que hace una maestría con trabajo en la Juilliard Universidad, y llega a trabajar por 600 mil pesos, me parece dramático, es sencillamente doloroso. Hay que cambiar de paradigma, no podemos seguir en lo mismo. Yo les puedo mostrar aquí inmediatamente qué es lo que está sucediendo. Cuando, si me permiten, cuando yo canto… No, ya no canto. Tengo fe en la universidad y fe en las personas que lo constituyen. Yo no voy a entrar en conflicto con las personas que están aquí. Voy a ver qué puedo tomar para realizar mi propuesta. Mi propuesta es el eje proyección social y desde ahí se devuelve todo. Creo en la que las personas que están aquí han sido seleccionadas y son capaces de pararse en un escenario y hacer algo. Hay una coherencia absoluta entre lo que he vivido y lo que estoy proponiendo. Esperanza también en que esto, a pesar de eso que les estoy diciendo, de los 600 mil pesos, sí es posible cambiarlo. Sí, eso me pasa a mí, yo no me gano 600 mil pesos, pero hay muchas personas. Y ese es el escenario que le podemos ofrecer a nuestros egresados. Yo no sé si eso está bien y por supuesto que hace parte de macroestructuras, se pueden revisar. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que de acuerdo a la metodología propuesta por la Secretaría General, cada uno de los candidatos tiene tres minutos máximo para contestar sus preguntas. La siguiente pregunta, los tres candidatos. ¿Puede hablarse de investigación en artes? ¿Esta está al servicio o no es útil para la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Esta está al servicio o no es útil para la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional? Claro, por supuesto que se puede. Pero de todas maneras los candidatos prefieren escuchar una o no y contestar, o sea, eso lo consultamos iniciando. ¿Seguimos así? ¿Cuáles serían las propuestas concretas para incentivar y apoyar los proyectos investigativos y creativos de los estudiantes de la Facultad? La primera es, ¿puede hablarse de investigación en artes? ¿Está al servicio o no es útil para la Facultad? Y la siguiente tiene que ver con las propuestas concretas para incentivar y apoyar proyectos creativos de los estudiantes, creativos e investigativos. Yo creo que ese es el debate, si hay investigación en artes o no. Yo creo que, digamos que desde la decanatura es muy difícil definir eso, es decir, eso no lo define un decano, ¿sí? Todos los problemas de investigación los definen los profesores, investigadores y los estudiantes investigadores. Y al decano le queda muy difícil, digamos, decidir esos asuntos. Yo creo que esa es una pregunta más para la comunidad universitaria, digamos, y para el grupo de investigación de la Facultad. Pues el debate está instalado a nivel nacional, hemos participado en él. A través de ACOFARTES se solicitó una mesa con conciencias para debatir justamente el asunto de la investigación en artes. Fundamentalmente aquello que se ha nombrado genéricamente investigación-creación. Se debate allí si el arte es una forma de producción de conocimiento. ACOFARTES y comparto esa posición, efectivamente sí, con todo lo que el debate implica, que en tres minutos es imposible, obviamente, dar cuenta de él. Estoy de acuerdo con la profesora María Teresa en el sentido de, claro, desde una decanatura es imposible encarnar el debate mismo, pero sí podemos participar en el debate, porque es un debate no solamente de orden nacional, sino que está a la orden del día en el ámbito académico. En ese sentido, claro, a la facultad le importaría, yo creería que sí, en cuanto la investigación en artes, con las artes, para las artes, hace parte del debate de la investigación que tendría que ver entonces con el papel de las artes en la sociedad, por lo tanto, del papel de la educación en artes en la sociedad. Me parece que ahí hay que establecer pasos comunicantes, no es un debate nada fácil, nada fácil, y lleva relativamente poco tiempo enunciado y puesto en escena en el país, cuando a nivel internacional lleva muchísimos años dándose ese mismo debate. Hemos dado pasos y creo que en ese sentido es importante, obviamente, abrir los espacios en la facultad. Con respecto a cómo incentivar a los estudiantes mediante sus proyectos de investigación y creación, creo que se ha intentado trabajar en la posibilidad de que aquello que se llama investigación educativa, investigación pedagógica, etcétera, podemos vincularlo a una estructura investigativa en la facultad que permita que aquello que se enuncia como línea tenga dolientes, tenga profesores, tenga grupos, tenga proyectos a los que los estudiantes puedan adscribirse en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. Yo no creo mucho realmente en la investigación prescriptiva, en aquello que otra hora llamábamos exclusivamente metodología de la investigación. La investigación hoy en día se aprende haciendo investigación y si los estudiantes están tutoriados por profesores que están haciendo investigación, me parece que es mucho más productivo el asunto. Eso con respecto a investigación, con respecto a procesos creativos, evidentemente tendremos un camino muy amplio también para poder incentivar los pequeños proyectos o los grandes proyectos de los estudiantes para que circulen fundamentalmente. Yo sí adhiero a lo comentado por los profesores, la gestión de la decanatura no viene a controvertir la estructura normativa de la universidad. Yo no estoy como decano para controvertir lo dicho por los documentos. La investigación es una misión del trabajo de docencia, una de las misiones de la universidad. En ese sentido entonces no me queda mucho espacio para… no quiere decir que eso se pueda replantear. En principio yo vengo como decano a actuar con fundamento en la estructura normativa de la institución. Otra cosa es si la discusión… si comparto la discusión en cuanto a la investigación en artes. Sí tenemos que replantear y este no es el espacio para eso que es lo que estamos sintiendo por investigación y hacia dónde nos conduce. Y entonces yo sí me acojo al tema de Francio Alotear cuando estaba cuestionando sobre el saber y sobre el conocimiento y qué nos atañe a nosotros respecto del saber y qué nos atañe a nosotros respecto del conocimiento. Pero repito eso, este no es el escenario, con todo respeto me sustraigo a esa discusión. Como decano voy a actuar con fundamento y para la universidad. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué solución dan a la problemática con el ruido o insonorización de la Facultad de Música respecto al problema con los vecinos? No tengo ni idea. Ahí sí, yo no sabría decir, ¿para qué voy a decir mentiras? No tengo idea. Sé que hay un problema grave, sé que tenemos limitaciones en ese sentido, que no podemos trabajar en el horario que quisiéramos porque los vecinos nos tienen entutelados y todo lo que ha sucedido. Supongo que la solución es la insonorización de los salones, es que la respuesta está en la pregunta. Sí, o sea, hay que insonorizar salones, seguramente. Habrá que buscar mecanismos para que eso se pueda hacer, pero digamos que puntualmente en este momento yo no tengo ni idea. A ver, este es un problema ya de los 40 años de la historia del programa. Es un problema que se ha capoteado en diferentes momentos. En los primeros años del programa, digamos que la incidencia del ruido para los vecinos era menor por las mismas características habitacionales del entorno. Cuando el asunto ya comenzó a tener, a presentar un problema por efecto de, incluso el cambio de curricular que incorporó otro tipo de instrumentos a la formación de los estudiantes, se empezaron a generar los problemas. Ha habido todo tipo de negociación con los vecinos, con mediación de la alcaldía local. Ha habido una cantidad de acuerdos explícitos. Y digamos que eso es lo que nos ha mantenido. Hay una cuestión que es un tanto, que no soluciona. La solución, evidentemente, es insonorizar o trastearnos, claro. Pero está todavía mucho más lejos el asunto de trastearnos eventualmente a Valmaría. Hemos intentado, y una de las razones por las cuales se intervino esta sala para generar unas mejores condiciones, es establecer otro tipo de relaciones con los vecinos, que realmente entiendan qué estamos haciendo acá. Yo sé que lo entienden por fuerza de la costumbre, pero eso no significa que no les moleste el ruido. Pero si establecemos otro tipo de relaciones que podemos invitar a los vecinos a nuestras presentaciones, no solamente aquí, en escénicas, a las exposiciones de visuales, generamos otro tipo de actitud seguramente. Eso no va a solucionar el problema, pero cabe dentro de las posibilidades de ser un poco mejor comprendidos en lo que significa, en un contexto habitacional fundamentalmente, un programa de música. Sí, por supuesto que no le voy a gastar mucho tiempo. Es que, más allá de seguir conversando con la vecindad y llegar a acuerdos, que ya se dijo, no, no hay otra forma, no nos podemos ir de acá. Entonces yo no quiero agregarle nada más a lo dicho por los otros panelistas. ¿Qué acciones concretas, diferentes a las actuales, pretende desarrollar como consecuencia de la formación pedagógica y disciplinar específica de los estudiantes futuros egresados? Gracias. Para mí en la propuesta está dicho, yo estoy hablando de un cambio de paradigma, yo sé que es muy difícil hacer una exposición aquí en 20 minutos de esa naturaleza y esa magnitud, estoy seguro que no lo han podido entender, me ayudarían mucho si leen la propuesta que hago algo amplio más el concepto. Si no nos movemos en otro paradigma, no puedo hacer docencia sobre la contradicción, conocimiento versus foliesis, no puedo hacer que la docencia evolucione con fundamento en qué. Para mí es importante ese cambio de paradigma, ese cambio de cómo hacemos, cómo producimos arte o para qué producimos arte. Yo explícito muy bien, en la investigación explícito muy bien o trato de hacerlo en la propuesta, también sintetizado, poner en cinco hojas o en cinco o siete párrafos lo que dije en una investigación que tiene 120 páginas, es muy difícil. Pero para mí, insisto, si no cambiamos de paradigma, no solamente no podemos hacer docencia, no podemos seguir haciendo arte más allá de eso que queda definido como saber. Muchas gracias. Yo supongo que el asunto tiene que ver con ser profesores de artes, ser artistas o ser profesores, entiendo un poco por esa dualidad, ¿sí? Ser artistas y ser profesores, sí. Yo creo que eso es una discusión académica, no administrativa, por eso me parece muy difícil precisar acciones administrativas alrededor de eso. Y creo que es una discusión que se viene dando en todas las facultades. Desde que yo conozco la universidad, se viene preguntando, bueno, en sociales la gente es historiadora o es profesora de historia, o es historiadora y profesora de historia. Creo que esa es una discusión y un debate que se ha dado hace muchísimos años en la universidad, que se da en todas las facultades. Los profesores que se están formando en ciencias tienen la misma dificultad, soy biólogo o profesor de biología, o biólogo y profesor de biología. Por supuesto son dos cosas distintas, ser biólogo es una cosa y ser profesor de biología es otra cosa. Por todo lo que se ha denominado la transposición didáctica, desde los 70's en Francia se habló de la transposición didáctica, y más recientemente los profesores de la facultad de educación están hablando de la recontextualización del saber, que no es el saber científico el que se pone en las aulas de clase. Eso se ha venido trabajando mucho, pero me parece que es una discusión académica, ese problema de la recontextualización del saber, cuando usted, que es un científico, historiador o biólogo, o es un artista, sabe que el discurso suyo no lo puede poner en el terreno de las aulas de clase, porque tiene que recontextualizarlo o, lo que se está hablando ahora, transponerlo. Es decir, una cosa es el discurso que usted usa para enseñar, y otra cosa es el discurso que usted tiene en su labor artística o en su labor como biólogo o como historiador. Me parece que es una discusión muy interesante, muy interesante, pero creo que eso es una discusión académica, no administrativa. Yo coincido con María Teresa, con Humberto, en el sentido de entenderlo desde las acciones administrativas es complicado. Uno podría pensar que las acciones que se emprendan desde la universidad, para efectos del fortalecimiento académico de los programas, de las facultades, etc., son del ámbito propio de las decanaturas, de las jefaturas de departamento. En ese sentido, uno diría, si la universidad está abocada en los próximos años a hacer una reestructuración orgánica que implica la parte administrativa, pero implicará la reestructuración de los programas académicos, de licenciatura, pues obviamente a las decanaturas y a las jefaturas de departamento les compete meterse de lleno en ese proceso, de tal manera que el resultado sea efectivamente un resultado apropiado, pertinente, necesario para los cambios que se están suscitando a nivel contextual en el país a propósito de la educación en arte y a propósito del discurso general de educación. En el 2007, se produjo desde la facultad el documento del manifiesto sobre las artes en 27 tonos. Allí establecíamos una distinción entre lo que significa el formarse para las artes, en el ámbito de las artes, y lo que significa formarse desde lo que es la educación, la formación de formadores, la educación de docentes para las artes. Y allí establecíamos la posibilidad de entenderlo epistemológicamente como dos lugares diferentes. Y sobre eso habría que actuar, no sé de qué manera exactamente en términos administrativos, para poder posicionar ese ámbito de la formación en el contexto del país, ser entendidos como un campo específico, sin que eso quite, y lo hemos dicho muchísimas veces en diferentes escenarios, que para efectos de la formación de docentes en artes, ambos campos hay que formarlos. El campo disciplinar, del que me alejo tremendamente hoy en día del concepto de disciplina artística, pero esa es otra discusión, hay que formarlo como el ámbito de la docencia. En relación y con mediación seguramente de la investigación, porque allí creo que había un elemento fundamental para entender esa relación. La siguiente pregunta tiene que ver con el contexto del Plan Nacional de Música para la Convivencia, y la pregunta es, ¿cómo la experiencia del Plan Nacional de Música para la Convivencia y de egresados de la Universidad Pedagógica participa y aporta en su propuesta de decanatura y cómo incide en los ejes de investigación y docencia? Yo voy a ser honesta, yo no conozco mucho acerca de eso, porque eso es particular del programa de música, de manera que creo que... Bueno, el Plan Nacional de Música para la Convivencia, digamos que ha aportado al país parte de la discusión de formación y ha asumido por parte de ese mismo plan, parte de la formación en artes, en música particularmente, ha hecho procesos de formación en el país, ha hecho procesos de fomento de la música en la región, formación de formación, formación de docentes, formación de músicos, etc. Es una tarea que en principio hemos discutido largamente, que asumió el Ministerio de Cultura, sin la participación del Ministerio de Educación, debería haber ahí un diálogo permanente. Nuestros egresados han participado, hoy en día egresados de música son directores de bandas, son directores de coros, son formadores de formadores en las regiones, y allí hay una participación, claro. Hemos estado en permanente diálogo con ese plan, hemos acompañado la política, hemos acompañado procesos de formación de directores corales, de formación de directores de bandas, etc. Y allí podemos seguir caminando un camino ya establecido. Claro, nosotros hemos ido en ese camino también siendo críticos del mismo plan, hemos sido críticos de la política, pero hemos estado acompañando al Ministerio de Cultura. Lo decía en mi primera exposición, sí, con el Ministerio de Educación hemos establecido una distancia histórica y no hemos cumplido la misión que nos compete como asesores, diferente, aunque la ley no nos obliga a ello, diferente lo hemos hecho con el Ministerio de Cultura. Allí hemos estado y espero que podamos seguir estando. Y no solamente, y ahí sí valga, no solamente a propósito de música, sino en los planes generales del Ministerio. Sí. Complicado, como decano de una facultad de artes, tomar partido por una producción de alguna manera que tiene que ver con una institución, describentemente. Yo creo que Batuta también ha hecho muchos aportes, también los hacen las escuelas públicas de Medellín. Y yo no, entonces, en el CACERDK no tengo que leer solamente lo que hay de producción en el Ministerio de Cultura. Por supuesto que hay que leerlo, claro. Hay que apropiarse de lo que está ahí, las bondades que eso pueda tener. Pero tengo que, además, tratar de gobernar con fundamento en todo lo que está sucediendo. No solamente eso, sino que dirigirme también en punto central. Facultad no dependiente de esos proyectos, sino la facultad como es autónoma para también hacer una propuesta. Con fundamento, por supuesto, en eso que está sucediendo. Yo siento de alguna manera que sí tiene la pregunta o las complicaciones de orden político que yo quiero apartarme de eso. Para mí, como decano, voy a leer y hacer lectura de todas las bondades que hay, que han habido y que están sucediendo en todos los otros proyectos que se están realizando de forma maravillosa. Poquito hemos leído lo que pasa con los festivales de teatro y qué se hace con las artes visuales y todas las otras lecturas que desde las industrias de la música nos están, las industrias de la cultura, nos están aportando tanto, pero que están abandonadas por la academia porque no me ofrecen lo que yo estoy queriendo hacer políticamente.